chao que suceda michi y bienvenidos a nuestro canal de tecnológico ratadavis recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho comentar y darle un me gusta amigos el día de hoy he tenido un inconveniente cuando estaba grabando con Wondershare Filmora que pasó acá cuando lo tenía en promedio ya estaba exportando el vídeo le di exportar y me salió el gran error buh splat esto también me pasó cuando cerré la plataforma y volví a ingresar me dejó ingresar normalmente y cuando ya como 10 o 15 minutos me volvió a generar el mismo error esto también me pasó cuando volvía a ingresar a la plataforma y llevaba como la mitad del porciento cargado volvió a saltar cuando volví a darle clic a trabajar al programa me volvió a aparecer y ya me está apareciendo cada vez que si ha llegado el programa entonces ingresé a Wondershare Filmora a lo que es el centro de soluciones y según ellos dicen que este error salta debido a que el programa tiene inconveniente no dicen que inconveniente según ellos es porque la licencia o la idea de contenido de licencia que nosotros tenemos registrado no está apareciendo e inmediatamente salta a este error pero muchos de nosotros sabemos que realmente este error no pasa por esto casi siempre es cuando nuestro controlador de gpu se actualiza o a veces dependiendo del controlador que estemos utilizando a veces dependiendo de las gráficas que estemos utilizando si es una intel o una nivea una idea pueden ocasionar estos pasos entonces vamos a hacer una serie de pasos distintos hasta llegar al paso que más les convenga a ustedes entonces vayan viendo cada uno de los pasos que vamos a hacer a continuación y déjenos en los comentarios cuál de todos les funcionó y si no vayan hasta el finalizar del vídeo que al final lo que vamos a hacer es el gran paso el que como tal lo tendría a pierdo entonces acompañemos bien amigo pues primero que todo lo que vamos a hacer claramente es enviar este reporte porque es mejor enviar el reporte para que si a futuro ellos tengan una idea de lo que puede ser el tipo de error entonces aquí lo voy a hacer es enviar este reporte aquí esperamos a que se envíe el reporte y el primer paso claramente va a ser el de la tarjeta de gráficos para esto pues primero vamos a tener en cuenta que tarjeta de gráfico tenemos en casi siempre todos los casos ustedes pueden observar mediante en su computador en su portátil tiene que tener o en su cpu tienen que tener unos loguitos miren qué tarjeta gráfico es en caso de que no pues vamos a darle la tecla Windows más R y vamos a colocar el siguiente comando y se los dejaré en la descripción para que de pronto no se mate tanto escribiéndolo le vamos a dar a aceptar esperamos a que cargue este comando y vamos a mirar que primero que todo que que gráficas tenemos entonces aquí en pantalla observamos que tenemos un dispositivo gráfico intel hd graphics 630 y esta viene siendo como tal la gráfica integrada además también en este caso pues en mi caso cuento también con la nvidia geforce gts 1050 esta viene siendo pues la gráfica de alto rendimiento entonces lo que vamos a hacer a continuación es poder cambiar a la gráfica de alto rendimiento para Wondershare framework que viene siendo la que viene siendo la tarjeta gráfica dedicada en vez de la integrada que viene siendo la intel entonces ustedes saben que cuando jugamos utilizamos aplicaciones que necesitan un gpu potente el sistema utiliza gráficas dedicadas en el caso contrario utilizará las integradas bueno esto es lo que dice la teoría pero a veces en la práctica suele pasar que no pasa esto y es por eso que están estos errores entonces lo que vamos a hacer a continuación es muy fácil vamos aquí a cerrar y vamos a darle clic derecho y nos vamos a dar el panel de control si nos aparece el panel de control se van acá a la opción en donde está la flecha superior le dan clic y aquí tiene que aparecerles el panel de control casi siempre estos problemas empiezan a pasar cuando el controlador ha sido actualizado o tal vez no está actualizado también respecto completamente entonces aquí lo que vamos a hacer es estas opciones primero mientras les va a participar en el de control van a ir a controlar la configuración en 3d y aquí inmediatamente si desean pueden elegir el procesador nvidia de alto rendimiento y evitarán el de gráficos integrados en este caso lo que yo deseo es que voy a agregar solamente un programa personalizado que viene siendo Wondershare Filmora 9 si ustedes tienen Wondershare Filmora sin record también lo pueden hacer y le vamos a dar agregar el programa seleccionado apenas agregamos el programa seleccionado le damos acá donde dice seleccionar el procesador de gráficos preferido para este programa entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar el procesador inmedia de alto rendimiento e inmediatamente o hipotéticamente debería de funcionar vamos a probar hay tenemos cambios que no han aplicado que pena le vamos a dar cancelar acá y le vamos a dar aplicar se me había olvidado bueno le vamos a aplicar esperamos después de que se hayan aplicado cerramos e inmediatamente vamos a abrir Wondershare Filmora 9 tal vez en este caso como vuelva a ser las primeras puede ser que se demore demasiado tengan en cuenta eso al menos aquí otra vez ya empezó a volver a salir Filmora 9 vamos a ver si por lo menos abren todas las librerías y cargue inmediatamente el programa como tal bueno aquí vemos que para esta parte si me abrió el programa vamos a darle crear nuevo proyecto a ver si realmente listo ya me ha funcionado correctamente aquí cuando hayan entrado la moja en archivos vamos a venir aquí a preferencias y nos vamos a venir acá al rendimiento bueno en caso tal de que está aquí habilitado la aceleración de hardware para la renderización y reproducción del vídeo lo único que hacemos es deshabilitarlo esto lo pueden hacer en caso de que no tengan tan buena memoria o gpu como yo pero si tienen muy buena gpu inmediatamente déjenlo de esta manera si tienen muy buena tarjeta gráfica ya que esto va a ser que a futuro los vídeos anden más rápido ya que no tendrá tanto lag bien listo entonces si tienen esta parte ahorita la pueden deshabilitar para que pues para evitar la aceleración del hardware para la renderización de los vídeos e igual se deshabilitará también la aceleración del hardware en caso tal de que su tarjeta gráfica lo permita entonces si la pueden dejar ahorita que va a trabajar de mejor manera aquí pues yo la voy a dejar deshabilitada pues de todas maneras por el error que ya tuve no quiero que vuelva a pasar algo más importante ya que las ha entrado inmediatamente déjen de den en guardar y que el programa haga una copia de seguridad cada determinado tiempo aquí ustedes ya lo pueden elegir entonces sería muy importante para evitar que por ejemplo cuando ustedes están grabando o estén editando se les pueda doblar la información y por último dependiendo como sea su firmura aquí recuerden que si ustedes desean las actualizaciones automáticamente déjenlas como tal nunca y den ok listo esta sería la primera parte bien listo y por qué hicimos esto si quieres ir al segundo paso puedes ir a buscarlo si quieres saber por qué hicimos esto te puedes quedar lo que hicimos es esto de cambiar la gráfica integrada por una gráfica como tal que venga dedicada es que por qué porque la gráfica mi vía cuenta con una tecnología llamada óptima esta se encarga de combinar y gestionar tanto las tarjetas de gráficas de alto rendimiento de media junto a las integradas del procesador inter se supone en teoría que lo que hace esta tecnología es que dependiendo la carga de ella decide si utilizar la gráfica integrada o la gráfica dedicada de forma automática pero determinados programas o aplicaciones o a veces determinados medios juegos cuando necesitan una gpu potente en el sistema esto lo que hacen es que utilizan la gráfica dedicada pero no pasa eso por qué porque esta tecnología óptima tiene este problema no siempre gestiona de forma correcta cuando hay que utilizar cada determinada gráfica y esto genera un cuello de botella como por así decirlo en algunos programas ya que no es la primera vez que le pasa en determinado computador a esta misma tecnología y es por eso que ya tenemos que forzar el sistema operativo a hacer que él elija la gráfica de cada por lo menos para determinado programa no lo vamos a dejar para todos no lo dejamos para cada programa respecto al gpu que es lo que utiliza bien listo la segunda parte consta de venir aquí Wondershare Filmora 9 y lo que vamos a hacer es darle clic derecho y nos vamos a ir a la ubicación del archivo aquí lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es buscar el siguiente comando Runtime para que sea mucho más sencillo Runtime está por la letra R entonces lo que vamos a buscar es la letra R rápidamente Q R Runtime aquí vamos a hacer clic derecho y lo vamos a abrir por medio de bloc de notas aquí al abrirlo por medio de bloc de notas lo que vamos a hacer cambiar este comando y lo único que vamos a hacer es copiar el siguiente comando que les dejaré en la descripción vamos a guardar, vamos a archivo guardar e inmediatamente se supone que lo que estamos haciendo aquí es evitar que nos vaya a aparecer nuevamente el error vamos nuevamente a cerrar y vamos a abrir nuevamente Wondershare Filmora vamos a observar porque algunas personas dijeron que este error lo que esto lo que hacía era que cuando iba llegando casi a abrirse el programa lo que hacía era cerrarse esto también sirve claramente en Filmora es un error que observamos nuevamente que nos abre otra vez entonces vamos a cerrar, el tercer paso consta de algo sencillo de verificar que de pronto nuestro controlador o nuestro controlador de gráficos se haya actualizado vamos a colocar lo que es Windows más X y vamos a venir a administrador de dispositivos el administrador de dispositivos es nuestro adaptador de pantalla como vemos ya observamos que tengo en este caso dos procesadores gráficos vamos a ir a nuestro adaptador de pantalla integrado lo que vamos a darle es clic en propiedades acá cuando estemos en propiedades vamos a venir a drivers o controladores y lo que vamos a hacer es actualizar nuestros controladores aquí vamos a buscar un software de controladores en el equipo en este caso le vamos a dar elegir en una lista de controladores disponible en el equipo aquí ya depende si ustedes han actualizado su controlador pues le va a aparecer el último entonces lo único que hacen es elegirlo bueno en este caso tendría que utilizar el mismo porque no se ha actualizado últimamente y al instalar el controlador por esta parte pues ya se actualizaría correctamente después de haber finalizado la instalación de este controlador vamos a cerrar y ahora lo que vamos a hacer es vamos a venir a Windows y lo que vamos a hacer es buscar si no saben como es el comando buscar pueden darle clic en su lupa que está en la parte inferior o pueden darle Windows X y pueden darle el comando buscar aquí en el comando buscar vamos a colocar refedit cuando hayamos abierto el lector de registro lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el registro de boot plus bueno aquí nos va a aparecer quiere permitir esta aplicación no que cambien el dispositivo le vamos a dar que si entonces para esto lo que aquí lo que vamos a hacer es vamos a entrar a keychure user lo que vamos a venir es a buscar la parte de software y vamos software y lo que vamos a hacer es buscar el registro boot split acá tenemos el registro boot split lo que podemos hacer es solamente eliminar el registro para determinado que tengamos si es para filmora 9 o si es para filmora de string record lo podemos eliminar en este caso o si queremos podemos eliminar totalmente todo el registro para todos los errores que tenga lo que vamos a hacer aquí es eliminar vamos a ver que si e inmediatamente vamos a cerrar y apenas hayamos cerrado pues volvamos a abrir Wondershare Filmora esperamos a que nos abra Wondershare Filmora y nuevamente observamos que en este caso haciendo este procedimiento también nos va a abrir Filmora 9 esto también sirve pues como les explico también va a servir para Wondershare Filmora Stream Records ya como observamos nuevamente nos ha abierto y si creamos un proyecto inmediatamente nos va a abrir vamos a colocar algo video prueba les va a importar e inmediatamente el video va a funcionar aquí recuerden que si ustedes desean conseguir medios o no en este caso yo si pues porque tiene 30 fps vamos a cerrar y ya en caso tal de que ninguno de todos los pasos anteriores les haya funcionado lo que nos queda es el paso final lo último la última opción que podemos hacer lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es nuevamente vamos al de Wondershare Filmora vamos a buscar y vamos aquí a colocar lo que es quitar programas o agregar o quitar programas dependiendo de como ustedes los busque también puede ser desinstalar y aquí lo que vamos a venir a buscar va a ser lo que es Wondershare Filmora que sea Wondershare Filmora 9 o Wondershare Filmora Stream Records acá teniendo Wondershare Filmora vamos a hacer darle desinstalar entonces vamos a darle clic aquí en desinstalar le damos que si e inmediatamente el programa se va a desinstalar entonces dice tú estás seguro de que quieres desinstalar o remover completamente Filmora Stream Records y todos sus componentes y nuevamente le damos que si aquí nuevamente dice que si está seguro el pregunta varias veces para poder verificar si tú estás seguro lo que quieres hacer entonces acá ustedes les van a dar que si en caso tal de que ninguna de estas les haya funcionado e inmediatamente se va a empezar a desinstalar aquí como hemos desaparecido el programa entonces lo que va a hacer es desinstalarse completamente Wondershare Filmora 9 aquí si queremos remover todos los efectos le vamos a dar que no para cuando vamos a instalarlo los efectos anteriores que hayamos descargado los paquetes queden completamente intactos aquí le damos que no y aquí ya nos aparece que Wondershare Filmora ha sido removido de nuestra computadora entonces ahora que vamos a hacer lo que vamos a salir es bueno primero que todo recuerden yo tengo el vídeo de cómo quitar y eliminar la marca de algo digitalmente entonces pueden seguir este vídeo que les dejaré en la descripción o si no si quieren seguir viendo el vídeo lo que vamos a hacer rápidamente aquí es que vamos a entrar a la página oficial de Filmora Wondershare le vamos a dar acá editor prueba gratis vamos a abrir el programa le vamos a dar que si apenas nos aparezca quieres permitir que este archivo aquí vamos a instalar nuevamente Filmora lo bueno lo importante es que aquí vamos a instalar Filmora en este caso la última versión que tengamos que viene siendo la versión 9.5 bien esperamos que se instale completamente Filmora bien listo dice que ya ha cargado completamente entonces lo que le vamos a dar es iniciar ahora nos va a enviar aquí a la página de ellos pues vamos a dar cerrar vamos a venir y vamos a abrir el programa nuevamente si recordemos aquí es lo que hace es chequear la gpu y los controladores y aquí lo que tenemos es la versión 9.5.1.8 aquí lo que nos dice es que nuestra placa gráfica realmente no está soportada para este nuevo Filmora entonces nos dice que vayamos y actualicemos nuestra placa gráfica que si no pues vamos a perder la experiencia bueno ya que lo estamos haciendo todo completamente si ustedes desean pueden darle exit o si desean poder darle continuar aquí en este caso nuevamente vamos a darle Windows X vamos a darle buscar yo aquí he puesto GeForce he abierto la experiencia de GeForce apenas haya abierto me apareció la nueva versión para la tarjeta gráfica GeForce entonces voy a esperar a que completamente se instale bien listo aquí observamos que por ejemplo ya que hemos actualizado Windows Filmora 9.4 a 9.5 al no haber borrado las librerías vamos a tener lo que habíamos estado trabajando antes la vamos a quedar aquí ya estando dentro lo primero que vamos a hacer vamos a ir a preferencias e inmediatamente vamos a elegir el idioma que deseemos en este caso de español le vamos a dar ok nuevamente en este caso lo único que tenemos es que activar Filmora sin record no está activado entonces para esto fácilmente vamos a darle aquí X vamos a darle aquí X y el graph de Filmora lo que vamos a hacer es que les dejaré también el enlace de la descripción vamos a cerrar acá cuando lo dejamos extraído lo único que tenemos es abrirlo agarramos estos archivos y los vamos a copiar control C vamos a venir aquí a Wondershare Filmora 9 y lo que vamos a hacer es abrir la ubicación del archivo aquí en la ubicación del archivo lo único que vamos a hacer es darle control C y aquí lo que hacemos es darle es reemplazar todos estos archivos apenas haya terminado de reemplazar estos archivos entonces ya quedará pegado todos los archivos entonces aquí lo que hacemos es cerrar y volvemos a abrir Wondershare Filmora 9 esperamos a que nos abra Wondershare Filmora ya como observamos nuevamente nos ha abierto ahora vamos a lo que es ayuda y nuevamente vamos a la ventana de activar Filmora como vemos nuestra licencia ha sido activada que cerramos y observamos nuestra licencia ha sido activada con H2 dejamos un proyecto inmediatamente nos va a abrir vamos a colocar algo video prueba va a importar e inmediatamente el video va a funcionar aquí recuerden que si ustedes desean conseguir medios o no en este caso yo si pues porque tiene 30 fps vamos a darle cerrar bueno amigos ojalá les haya servido alguno de todos estos pasos en caso de que nos dejen en la caja de los comentarios y así podemos saber entre la comunidad para ayudarnos entre todos a ver si encontramos un paso que sea viable entonces observemos aquí cual de todos nos ha funcionado a cada uno de nosotros gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho comentar y darle un me gusta hasta luego amigos chau 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 chau